Bienvenidos al estudio, hoy día vamos a ver cómo es que realmente aprendemos Ok, antes de comenzar te recomiendo que te suscribas, ahí donde está el botoncito de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas de cada nuevo video La pedagogía dice que todos aprendemos de diferentes formas, algunos de una forma más visual pero en general la verdad es que aprendemos de personas Si de pronto estás en una clase práctica es una experiencia vivencial con una persona Si de pronto estás aprendiendo de un libro son las experiencias registradas de alguien Si de pronto es una clase online, bueno, es bastante obvio Al ser consciente de esto tienes mucha honra por la gente que realmente te está enseñando algo y a propósito buscas interactuar con más gente para aprender Hace unos días pude visitar Icono Bienvenidos al Uber, hoy día nos estamos yendo a Icono Y de hecho me acompañó Yamely y justo le mostré un poco de cómo era la cultura por dentro Ya Yamely, te voy a contar un poco de mi historia Aquí se hacen los pegotes ¿No? ¿Cómo eso de...? Se hacían los machotes Ajá A mí me encantaban hacer los machotes Esto lo hizo Rubi ¿De si hubiera? ¡Ah! ¡Qué alegoría! Porque la verdad sentí que más allá del cómo diseñar es el cómo nos comportábamos, cómo interactuábamos Eso realmente me enseñó mucho Con esta visión clara, ya desde hace un tiempo hemos empezado Enter the Studio Que es una plataforma donde estamos documentando cómo es su cultura interna Literal es como el censo de los estudios de diseño para poder revelar la cultura El portafolio puede estar en cualquier lugar, desde Instagram hasta Behance Pero la cultura interna no queda documentada en ningún sitio Y LinkedIn a veces más parece Tinder Así que decidimos de que debería de haber una plataforma transparente Y con el equipo comenzamos a levantarla De esto trae mucho insight Así puedes descubrir qué industrias están ya acaparadas Qué oportunidades más bien tiene el mercado Y más o menos cómo son las dimensiones del general de los estudios Y si te interesa inscribir a tu estudio, ahí también hay un formulario donde puedes poner ahí tus datos, tu correo Nuestro objetivo este año es hacer un video cada semana, una visita cada viernes En las cuales ya tenemos listados estudios como Lost, Tintógrafo, Carga Máxima, Ceviche en BBVA, en fin Por otro lado, estamos en una estación donde Daniel está haciendo otros videos Y ahora está aprendiendo de amigos diseñadores Ok, y eso es el update de esta semana acerca de cómo va el estudio Aparte tenemos nuevo stock de libretas Esta vez con puntos y al parecer logos, algo más estructural o wireframes Así que si te interesa una de las libretas, mándanos ahí un inbox Y alto que te estamos respondiendo También por la página web puedes conseguirlas Y dicho esto, no perdamos el contacto, no dejes de trabajar duro Tengo que en el día âmbutos que te daines y mira Y así de proteger a los mejores Y encima de mí Amén Amén Amé Amén Amén Amén